Gracias ¿Y esto? ¿También, también, es cierto? ¿Se lo echamos? Esta fogata Esta fogata la ha prendido la teacher Geraldine Venga, niño Ah, déjalo así, eso no Mi amigo está aquí realmente matándose Tiene la tarea, son las 8 de la noche y desde las 3 Desde las 3 de la tarde está tratando de cortar, romper este palito Desde las 3 de la tarde le pusieron esa tarea Son las 8 de la noche El objetivo de nuestro amigo es romper el palito Él dice que hasta que no lo rompa, no queda contento No, eso parece el caucho, uno rompe ¿Se venció? Se venció Yo no sé, yo traigo esos trapitos ¿Con gasolina? ¿Con gasolina? Todos están mojados La noche Sí ¿Los pies? No, eso da No, eso es no Un minuto No, eso es no No, eso es la Güle Lo No, eso es la No, ese es la No, eso es la ahora Bueno, muy bien En los carbones, ¿cierto? Que hay más carbones Sí, porque si los palos están mojados Bueno, muy bien Venga Están haciendo maíz tiga Venga, lleva Lleva el toco Están haciendo maíz tiga ya Bueno, muy bien Se está próximo a apagarse nuevamente Creo que ya no Bueno, seguimos Si por lo menos las tuviera